Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si no hay un capricho que no has realizado Yo si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenar lo de mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dí que no mi amor, dí que no por favor Dí que al menos en eso el primero fui yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón Que no te habrán dicho, que no te habrán dado Y si no hay un capricho que no has realizado Yo si hay un espacio perdido en tus días Yo quiero llenar lo de mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Dime si en tu maturity eso el primero fui yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo, ya te di mi corazón